Gracias. No me cruce la barra. Nada más no me cruce la barra, por favor. Ya está abierto por atrás. Ya está abierto por atrás. Me está cruzando la barra, señorita. Me va a volver a apagar. Hágase para atrás, por favor. Hágase para atrás, por favor. Hágase para atrás, por favor. Hágase para atrás. Me está cruzando la barra con la mano, señorita. Perdón, pero la puerta de atrás ya está abierta. Hágase para atrás, me está cruzando la barra Me va a volver a apagar, señorita Señores pasajeros, no me voy a mover Porque la señorita no se quiere hacer para atrás ¿Para qué se pelea mejor para atrás? Me está cruzando la barra, hágase para atrás Hágase para atrás, por favor Ya está abierta la puerta de atrás Está abierta por atrás No me cruce la barra No me cruce la barra Ya hablamos, señorita Hágase para atrás, por favor Que me está cruzando la barra ¿Qué va a bajar o no? Está abierta por atrás, señorita No me voy a abrir la puerta hasta que se haga para atrás No me voy a abrir la puerta hasta que se haga para atrás Está abierta por atrás Y si me sigue cruzando la barra, ¿no es donde abro? Hágase para atrás, por favor Hágase para atrás, por favor Hágase para atrás, por favor Se lo estoy pidiendo, por favor Bueno, se lo estoy pidiendo, por favor Hágase para atrás, ya no me cruce la barra Hágase para atrás Se va a bajar o no se va a bajar Se está cruzando la barra, señorita Quítese de la barra, quítese de la barra No le abro, no le abro y no le abro, no le abro, este tiene pantalones, quítese de la barra que está rotando. Ábreme la puerta. Rópez, Rópez, se me quita de la barra por favor. Ábreme la puerta. Rópez, Rópez, se me quita de la barra. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. No hay problema, no hay problema. Ahorita. Claro que sí, como no. Ábreme la puerta. 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 me voy a ir otra vez con la barra y le hablo a la barra bueno, hágase para atrás mira, ves que ya pasó la barra y no me quiere volver a cagar y no se quiere bajar por atrás y los pasajeros tienen prisa no me quiere abrir la puerta, dime nada más que me abra la puerta allá me paré 5 minutos atrás y no se quiso bajar no, háganme la puerta háganme la puerta háganme la puerta ya me deben no sé cuántos pasajeros hay y si los pasajeros tienen los voy a pagar háganme la puerta háganme el primero nada más mira, ya me cruzó la barra y me va por donde está perjudicando claro, el tema de orden el tema de terapia extraña es más importante es de ustedes, por favor, les voy a encargar déjame, les voy a encargarlo así por eso me volvemos y yo te lo voy a firmar abre la puerta nacional ah, hace favor, señor para la otra que no es la visión no es la visión tiene dependencia de tu candidata y ahora sí me dice estoy envenencial y le han hecho bajar no para ti y lo sabes no tengo derecho no tengo derecho porque la sabía es por atrás lo sabes la persona de transporte está por la dependencia de los ciudadanos pero tampoco me ha gustado por eso sabes que tengo derecho no, está bien no me digas que no no me digas que no no me digas que no ¿cuántos de ustedes te bajan por atrás? no ve, lo diga derecho no, no me digas que no todos te bajan por atrás, ¿verdad? no, no, no no, no no, no no, no y no me digas que no mi papá es de transporte por favor yo también por favor no, no, no no, no no, no no, no 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 Gracias.